Estamos de manteles largos aquí en Chibalba o el inframundo, como decimos nosotros los mayas, como decimos los yucatecos, pero no estoy solo, estoy con el buen Malek, que te lo voy a presentar en unos ratitos más, pero te trae Chibalba algunas cartas. Para las personas que están detrás de la cámara, de verdad que estas entrevistas de primer nivel las hacemos con mucho cariño en Grupo Eclipse, Eclipse Noticias para ti, más cerca de ti, pero la primera pregunta, ¿Quién es Malek? Hola Abraham, pues primero que nada buenas tardes, muchas gracias a ti y a tu audiencia por este espacio, pues ¿Quién soy? Pues Malek Abdala, actualmente director general del Palacio de la Música, padre de tres hijos, apasionado por lo que hago, me encanta el deporte, verlos, pero pues bueno, soy alguien que se entrega de corazón a lo que hacemos y pues hoy todo nuestro corazón está puesto en el Palacio de la Música y es precisamente lo que venimos a hablar. Perfecto, pero antes, antes de hablar del Palacio de la Música, Chibalba trajo algunas cartas para ti, ¿Cómo es la dinámica? Ahí te va, son tres cartas que tienes que sacar consecutivamente, tienes dos opciones, cada carta tiene una pregunta, lees la pregunta en voz alta hacia la cámara y dices, la contestas, no pasa nada, o la segunda, ¿Sabes qué, Abrancito? ¿Sabes qué, güerito? No la quiero contestar, pero tienes que dar boletos para eventos en el Palacio de la Música, trato, que empiece el espectáculo, escoge una carta o que la carta te escoja a ti y te cedo, y te cedo el micrófono. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué harías de tu vida si no necesitaras dinero? Pues bueno, evidentemente el dinero es necesario para subsistir hoy en día, al menos por alimentos, ¿no? Pero si no necesitaría dinero, creo que me iría a sentar todos los días frente a una laguna o un mar, o sea, ese es mi sueño cuando me logre retirar que no pinta pronto, pero creo que me iría a Bacalar o a Cozumel, a vivir frente al mar, frente a una laguna, tomando mi café todas las mañanas, que soy amante del café, y disfrutar ver crecer a mis hijos, bueno, ya estarán grandes para ese entonces, pero pues disfrutar de la vida, de la naturaleza, para todos siempre se va a necesitar dinero, ¿no? Evidentemente, aunque sea para apagar la luz, pero algo así sería lo que haría, relajarme frente al mar. Te salvaste de la primera, pásame esta para que ya no la vuelvas a sacar, te toca la segunda carta, mi buen Malek, que dice esa segunda pregunta que te trajo Shibalba el día de hoy. Te cedo el micrófono. Uf, muy buena. ¿Quién crees que sea la persona más poderosa del mundo y por qué? Puedo hacerla diferente o la que realmente pienso. Para mí el más poderoso es uno mismo, porque de ti depende el salir adelante, el hacer las cosas bien, el mover lo que está a tu alrededor y si logras cambiar para bien al que está al lado de ti, pues ya ejerciste mucho poder positivo, ¿no? Así como hay líderes negativos, hay líderes positivos, yo creo que uno está, esa es la razón principal por la que entré a gobierno, porque yo quería sembrar mi semilla y poder hacer cambio desde una trinchera de lo que toda la vida me quejé, poder hacer algo, ¿no? Pero ahora bien, la pregunta va más en este estricto sentido y creo, pues con lo que he crecido, ¿no? El presidente de Estados Unidos normalmente va a ser la persona más poderosa del mundo, porque pues Estados Unidos mueve mucha política, mucha economía, el idioma tal vez más hablado, entonces posiblemente el presidente de Estados Unidos en turno, pero sigo creyendo que es uno mismo el que tiene el poder de mover el mundo. Venga, dos, ya van dos, Malik, te estás salvando. La última, Shivalva y pasamos a unos eventos que vas a tener en un futuro en el Palacio de la Música. Listo, ¿qué te dice Shivalva? Si pudieras vivir un mismo día una y otra vez, ¿qué harías en ese día? Wow, me recuerda mucho a una película, la de como si fuera la primera vez. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué haría? Primero que nada, levantarme y dar gracias. Ay, se me va a quedar la voz, pero volver a ver a mi papá, volverle a dar un abrazo, un beso. Todos los días darle un beso a mis hijos, a mi esposa. Levantarme con toda la actitud, porque eso es algo que creo que me caracteriza, me mueve, levantarme con la actitud, con energía. Entonces, dar gracias, ver a mi papá que ya no está acá, darle un beso a mi mamá que sí está acá y que ayer la operaron y salió muy bien. O sea, es dar gracias y ver a mis hermanos. O sea, yo soy una persona muy social, entonces creo que lo que haría todos los días es hablarle a mi mejor amigo, que ya no está igual, que se nos adelantó, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a mi esposa. O sea, eso es lo que haría todo el día, socializar. Socializar y de repente con una cerveza, ¿por qué no? Con las personas que quiero. De verdad, te felicito de corazón, sobre todo por compartir cosas de humanos, porque yo sé que tienes un cargo de director y ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de unos eventos, pero es un honor para mí estar al lado de un hombre chingón. Pero vamos a darle a lo que venimos aquí en Chivalva. Por allá hay dos eventos que quieres compartir. ¿En dónde, cómo se llaman, cómo se comen esos eventos? Te cedo el micrófono. Así es, Abraham. Pues bueno, primero que nada, no perdí, pero quiero perder, así que también vamos a tener boletos, ¿eh? O sea, la verdad es que aunque contestara, sí quiero dar unos boletos. Pero bueno, quiero platicarles, bueno, el Palacio de la Música, primero que nada, es un espacio consolidado. Sabemos que este gobierno recibió un edificio inaugurado y bajo la mano del gobernador Mauricio Vila nos encargamos de darle vida a este recinto que pues es hermoso y en cinco años y poquito más llevamos más de 1.500 eventos y este año llevamos 250 eventos y nos faltan 50 nada más para cierre de año en dos meses. Pero les quiero hablar específicamente de dos eventos que quiero de verdad invitarles que vayan, vale toda la pena. El Palacio de la Música, por su propia naturaleza, normalmente no produce eventos. Producimos los que hacemos con sede culta, la orquesta típica, pero contratar un artista más bien, sí producimos. Lo que no hacemos es contratar artistas. Y en esta ocasión decidimos hacerlo por primera vez y traemos a 3Below. 3Below es un grupo conformado por Alonso Arreola, Michael Manring, que es un reconocido, bueno, Alonso Arreola, integrante de La Barranca, ¿no? Michael Marning, que es discípulo del legendario Jaco Pastorius, y Treygon, que es ex miembro de la icónica banda King Crimson, además de la participación del multi-instrumentista Emanuel Piña. ¿Por qué surge este evento? Y esto es algo que les quiero decir padrísimo. Alonso y Chema Arreola, que son dos hermanos, son dos genios musicales que siempre se han acercado al Palacio de la Música a ver cómo ayudarnos. O sea, yo los admiro, los aprecio y les agradezco. Y Alonso hace algún tiempo, en conjunto con Antonio Álvarez, que es uno de los mejores lauderos del mundo, y con nada más y nada menos que Alejandro Sanz, crean la guitarra curandera. Entonces Chema ya vive acá, nos visita, hace un proyecto con nosotros, increíble igual, a dos baterías, y nos dice, Malek, ¿qué crees? Mi hermano Alonso y Alejandro Sanz quieren donar una guitarra curandera al Palacio de la Música. Alejandro Sanz oyó de este tema y quiere donar una guitarra. Y yo no te creo, pues ¿por qué no? Tuvimos una videollamada, Alonso, Chema, Adele de mi equipo, y Alejandro Sanz. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida, lo tengo que reconocer. Soy una persona que me siento seguro, pero al momento de entrar a la videollamada con Alejandro Sanz, estaba muy nervioso. Y Alejandro Sanz es un verdadero tipazo, una persona muy cálida, amable, bromeó, nos mostró hasta dónde está hospedado y nos donó virtualmente la guitarra. Entonces de allá surge el Malek, hay que llevar la guitarra, y me platica Alonso Malek, tengo Trivilo. Le dije, mira, viaje conjunto, viene Trivilo, te traes la guitarra, y en el intermedio de este evento van a donar la guitarra ya de manera formal, misma que va a estar exhibida en el Palacio de la Música, en el Museo Interactivo, para siempre, porque se queda para el acervo del Palacio de la Música, no es para Malek, no es para los directivos, es para el Palacio de la Música. Pero bueno, ¿qué es Trivilo? Ellos van a tocar, son de los cuatro mejores bajistas, instrumentistas del mundo, para mi gusto. La gente me dice, ¿viene Trey Gon? No lo puedo creer. Pues sí, sí viene. Y van a tocar el bajo, guitarra, la ukeleles, y la propuesta que hacen es rock progresivo, jazz, electroacústico, improvisación, va a estar maravilloso. ¿Dónde conseguir los boletos? En tusboletos.mx, a un costo de 400 pesos. Lo que les traigo hoy, precisamente son dos pases dobles para este evento, ¿no? ¿Qué son? Pues son 1,600 pesos, ¿no? O sea, son 800 de un lado, 800 de otro. Yo ya tengo las preguntas que podría hacer, tú podrías cambiarlas, pero, pues bueno, es una propuesta increíble que vamos a tener. Queremos invitarles. No sé si quieras decirme algo para que te hable del siguiente evento. Sí, en realidad, ¿qué preguntas para que la gente se vaya preparando? Y también, ¿dónde pueden conseguir esos boletos también? O sea, ¿quieres que demos algún número aquí en Grupo Eclipse? ¿Cómo te gustaría regalarlo? Y sobre todo, gracias, gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Malik. Al contrario, Abraham. Pues para mí, yo soy feliz de dejártelos a ti. Te quedas con el problema. Aparte, es el agradecimiento a ustedes por permitirnos este espacio para tu público. No sé si dije el nombre de la guitarra, así que si no lo dije, ya no va a servir mucho esa pregunta, pero la pueden googlear. Primero les diría, las preguntas serían, ¿a qué banda perteneció y fundó Trey Gun? Y la segunda, ¿cómo se llama la guitarra que crearon Alejandro Sanz, Alonso Arreola y Antonio Álvarez? Serían las dos preguntas. Yo creo que el que responda a las dos correctas, los dos primeros, pues se podrían llevar estos dos pases dobles, ¿no? ¿Dónde conseguir los boletos? En tusboletos.mx, en línea. Como les digo siempre, el Palacio de la Música donde te sientes y donde te pongas, escuchas y ves perfecto. Así que el lugar que encuentren, van a disfrutar de un concierto maravilloso. Ahora, ¿dónde puedes mandar tus respuestas? Gracias por darme esos boletos y ese problema, lo agradezco, ni modo de ser la responsabilidad. Las primeras dos personas que manden esas respuestas al siguiente celular, un servidor se los va a llevar hasta la puerta de su casa, de su oficina, siempre y cuando vivan en Mérida, si no, nos ponemos de acuerdo. Al 99-93-66-72-92. Repito, 99-93-66-72-92. De verdad que es una oportunidad muy buena para disfrutar de un evento. Son parte de los placeres de la vida disfrutar de estos momentos. Pero también hay otro, hay otro evento muy importante, cuéntamelo todo. Pues bueno, hay otro increíble. Hemos estado trabajando de la mano con el patronato del Palacio de la Música, presidido por Gaby Shakur y con Mariana Manzanero y hace poco se hizo el evento de Sofía Niño de Rivera, el cual fue muy exitoso, que le dejó prácticamente 370 mil pesos de ingresos al patronato del Palacio de la Música e igualmente a Manc, que es la asociación que cuida a los niños con cáncer. En esta ocasión traen igual en el Palacio de la Música con la misma temática de beneficiar a Manc y al patronato a Diego Winburn, que es uno de los mejores ilusionistas y magos del país. Los que sean de al menos de mi época recordarán a David Copperfield, pues bueno, es este el perfil de ese tipo de mago y pues vamos a tener el 10 de noviembre a las 8 de la noche, en la terraza, limitado a 120 personas, una noche de casino. Esta noche de casino el donativo es de mil pesos y lo que haces es jugar mientras Diego Winburn está haciendo espectáculo de magia en las mesas y al final con lo que ganes sirve para participar en la rifa que van a dar los premios de los patrocinadores. No es dinero, no te vas a ir con más dinero a tu casa, es un evento altruista. Y al día siguiente, el 11 de noviembre a las 7 y media de la noche, se va a llevar ahora sí en la sala de conciertos el show de ilusionismo de Diego Winburn que igualmente pues pueden adquirir sus boletos en tusboletos.mx van a poder encontrar estos dos eventos que están maravillosos, les va a encantar, es de la más alta calidad. Y ya aprovechando que estoy acá, quiero platicarles, como te platiqué, llevamos más de 1500 eventos, esto es demandante e implica estar día, tarde, noche, muy seguido y al principio en el Palacio de la Música nos dábamos cuenta de ya que ahora vemos a la familia, ¿no? Y empezamos a llevar a los hijos al Palacio de la Música, a fin de cuentas hay que acercarlos a la cultura, a la música y nuestros hijos nos dieron una visión diferente de lo que es el Museo Interactivo. Y a mi equipo de trabajo se le ocurre crear el concepto de mini guías de niños para niños, es decir, capacitamos a nuestros hijos y ellos daban visitas guiadas a las familias pero enfocadas a los niños. Fue tan exitoso que ya no daba con nuestros hijos y nuestros hijos crecieron, también ya van cinco años, ¿no? Entonces ahora creamos el curso de mini guías y les quiero invitar a que se inscriban, vale toda la pena, es el mini guías del Museo Interactivo del Palacio de la Música enfocado a niños de 5 a 12 años e inicia el 4 de noviembre, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de noviembre de 11 a 1 de la tarde, el costo total es de 150 pesos y los informes puede ser a través de nuestra red social en Facebook Palacio de la Música Centro Nacional de la Música Mexicana o al teléfono del Palacio que es 9999-2606-41 vale toda la pena, es una experiencia mágica de verdad para los niños. puede repetir el número 9999-2606-41 o en Facebook Palacio de la Música Centro Nacional de la Música Mexicana porque hay otros palacios de música en el mundo. De verdad que todas las noticias que nos trajiste hoy a Xibalba han sido excelentes, te agradezco muchísimo este tiempo, ha sido un honor para mí entrevistarte, ¿con qué te gustaría despedir esta entrevista de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias más cerca de ti? Pues primero que nada Abraham, como siempre agradecerte, eres un tipazo, a ustedes en Grupo Eclipse siempre me tratan como en casa o mejor, invitarles a que consulten la cartelera porque si hay algo que no me gusta es que me digan no me enteré. Entonces, Palacio de la Música Centro Nacional de la Música Mexicana en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En YouTube hay más de 225 materiales que hemos preparado por si no pueden salir de casa que nos vean en línea. En Facebook la cartelera completa por separado, en Instagram videos, en TikTok y allá van a poder ver todo lo que hay en noviembre y pronto en diciembre como la orquesta típica, la orquesta sinfónica, Candlelight, los eventos privados, perdón, la iniciativa privada, los públicos y estos que les acabo de platicar. No pueden faltar. Perfecto. Pues yo quiero despedirme con la palabra mágica. Gracias. Gracias de corazón por tu tiempo. Gracias por abrirte a las cámaras del Grupo Eclipse y de verdad te deseo muchísimo éxito acompañado de mucha salud para ti, para tus seres queridos tanto en lo personal como en lo laboral. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias, seguimos en Xibalba y nos vemos en un ratito más. ¡Suscríbete!